Tonaladas de alimento y medicinas fueron cargadas en este buque de la marina estadounidense. Estacionado en Chipre, pronto llegará a Gaza y al puente provisional construido por Washington que vuelve a estar operativo. La ayuda humanitaria ha sido efectivamente entregada, pero con pocas posibilidades de ser distribuida a quienes lo necesitan. La guerra está complicando estas operaciones de distribución. Nos enfrentamos a problemas de seguridad en toda la franja de Gaza. Hay una sensación general de anarquía y el hecho es que seguimos en una zona de combate. Los conductores podrían verse bloqueados en los puestos de control. Los trabajadores humanitarios podrían verse atrapados en el fuego cruzado. Para quienes ven camiones y necesitan esta ayuda, es una sensación de desesperación. Desde marzo, se han transportado 7.000 toneladas de ayuda humanitaria de Chipre a Gaza por mar, pero solo se han distribuido 1.000 toneladas entre los palestinos. Las otras 6.000 toneladas siguen almacenadas cerca del puente. El Programa Mundial de Alimentos, encargado de distribuir esta ayuda, también había suspendido algunas de sus operaciones por considerarlas demasiado peligrosas, mientras Israel planeaba intervenir en la zona para liberar rehenes. Convoyes amenazados por los combates, pero también por los saqueos, como en Kerem Shalom, el único paso abierto entre Israel y Gaza que ahora se ha vuelto demasiado peligroso. Naciones Unidas vuelve a pedir un alto al fuego humanitario. Estamos tomando caminos diferentes, pero el camino hacia el éxito aquí es un alto al fuego, tener acceso humanitario pleno y sin obstáculos, y ver la liberación inmediata de todos los rehenes. Según un nuevo informe de la ONU, el 96% de la población de Gaza se enfrenta a niveles extremos de hambre.